Yo me involucré en este trabajo organizativo desde los 9 años, inducido un poco y preocupado por la situación de mi comunidad. Después del bachillerato, comencé a preocuparme por las necesidades de mi pasado, de las comunidades negras, de dónde venimos y para dónde vamos. El norte del Cauca se caracteriza por su raza negra. Tenemos el mayor número de apellidos de la descendencia africana. Desde ahí, sentí un poco de curiosidad por investigar acerca del legado cultural, y eso me hizo acercarme un poco más a los mayores. Algunos de ellos me daban respuestas, otros, en cambio, no sabían. En la mayoría de las reuniones, me sacaban porque decían que no eran conversaciones para niños. Así empecé a sentirme desesperado y comenzamos con un grupo cultural con los que nos criamos. Luego se creó un grupo de fútbol ahí en la comunidad, y fue así que empezamos a trabajar de manera organizada. Soy oriundo de Buenos Aires, Cauca. Un superviviente más a esta masacre continua que no parece tener fin. Vivo en Bogotá por el exilio, por transmitirle el mensaje a la comunidad. Yo pienso que para el gobierno y para todos aquellos que tienen como ambición el poder, los líderes sociales, hemos sido una piedra en el zapato. Mis abuelos, mi linaje y mi historia se basan en un principio. Nos debemos a la tierra, venimos y vamos para ella. Por eso, me arraigo y la valoro. Por eso le enseño a mis iguales apropiarse de nuestro territorio. El trabajo social en Colombia es fundamental para la sociedad, pero es un desafío sortear todos los obstáculos que nos impide desarrollar nuestra labor como líderes. Vivimos en un país colonialista que ataca y destruye cualquier idea de cambio. Cualquier pensamiento de progreso es callado con violencia. He sido víctima del Estado, paramilitares, guerrilleros, narcotraficantes y todo aquel que piensa que la tierra es un objeto que podemos utilizar para beneficio propio. Soy Héctor Carabalí, uno de los tantos líderes sociales que hoy corre riesgo en esta sociedad. Extraño a mis compañeros, a todos esos que ya murieron y los que están en el exterior. Pero eso no nos detendrá. Seguiremos nuestro sendero. La lucha sigue. La lucha sigue viva.